¡Suscríbete al canal! Buenas tardes a todos, la noticia se dio esta semana, yo hablé con ella y me dijo que no se sentía en capacidad para ir a jugar Copa Federación, ella tuvo un esguince cuando estaba jugando su partido de sencillos en Australia, en el cuadro principal, pues inclusive yo la acompañé, entonces decidió mejor tomarse un tiempo más para recuperarse y poder afrontar los torneos que que tienen el calendario programados. La decisión ella obviamente la tomó con su equipo de trabajo, con el preparador físico, con el fisioterapeuta y con Alejandro Pedraza que es el entrenador, pues yo la verdad es que ella me notificó apenas esta semana pues de que no iba a ir y pues yo no tuve nada que ver en esa decisión, o sea, de que ella dejara de jugar, así que no sé cuánto tiempo pues piensan ellos que tenga que tomarse para recuperarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!